Los aztecas conocen el valor de las energías que nos rodean, a menudo seleccionando con precisión los días que apoyaban ciertas actividades y que eran compatibles con los proyectos que quieran desarrollar. En el sagrado calendario azteca, Donald Pauli, el tercer signo del día es Cali. En Náhuatl, significa casa. En los codices aztecas, a menudo se representa como una simple construcción blanca con un techo rojo. La casa simboliza el espacio vital. La primera página del codice Mendoza muestra la historia de la fundación de la capital azteca, Tenochtitlán, en el año 2 Cali. El signo de la casa define muy bien todas las características relacionadas con la construcción de una comunidad local en un nuevo lugar. Al elegir esta fecha, sabía que era un buen momento para sentar las bases de una nueva sociedad. Los 20 signos del calendario tonal Pauli están divididos en cuatro grupos que corresponden a los puntos cardinales. El signo Cali pertenece al grupo de los signos del oeste. Además de Cali, en los signos del oeste también están Mazat, Ozomatli, Quatli y Chiavit. Cada signo azteca tiene un dios que lo gobierna. El gobernante del signo es el catalizador de las transformaciones. Es una figura que maneja activamente la energía. Tepeyolot Es el dios azteca que gobierna el signo Cali. También es conocido como Tepeyolotl. En náhuatl significa corazón de la montaña o cueva en las montañas. Y es el dios azteca de las montañas y los terremotos. A menudo se la representaba en forma de un poderoso jaguar, simbolizando su naturaleza salvaje y indonable. Se creía que habitaba profundamente bajo tierra y las cuevas, desde donde controlaba las poderosas fuerzas de la naturaleza. Era su voz la que resonaba en los picos de las montañas. El aspecto de la montaña que representa Tepeyolotl está estrechamente relacionado con el significado del signo Cali, es decir, la casa. La cueva era un lugar importante en la cultura mesoamericana. La cueva es un espacio cerrado que sirve como centro de la comunidad local. El símbolo geométrico de la montaña es un triángulo. Apuntado hacia arriba, el símbolo de la cueva es un triángulo apuntado hacia abajo, que a su vez es el símbolo de la corazón. El triángulo hacia abajo representa la energía femenina de la manifestación universal. Mientras que el triángulo hacia arriba representa la energía masculina activa. Para los aztecas, la cueva es un símbolo de comprensión, nuestro centro espiritual. La simbología de la montaña y la cueva está estrechamente entrelazada y, en cierto sentido, se complementan mutuamente. La montaña es el símbolo del periodo primitivo de la humanidad, cuando la verdad sobre el universo estaba completamente accesible para todos. Pero con el tiempo, la verdad fue reservada para un grupo cada vez más reducido de personas. Por eso, viajó desde la cima, cada vez más abajo, y fue escondida en su centro, es decir, en la cueva. El mundo espiritual superior se ocultó en el mundo inferior. Pero esto no fue causado por cambios internos, sino externos y la relación entre ambos mundos. Esta es una representación de una situación en la que las élites ocultan el conocimiento a la comunidad. La casa o cueva es un lugar de reunión de algo o alguien. Las cuevas a menudo se asocian con lugares de poder. En las cuevas se acumulan tesoros materiales o espirituales. Por ejemplo, Tenochtitlán, fundada en el año Doskal, fue un lugar no solo de una comunidad organizada, sino también un lugar de acumulación de tributos y conocimientos espirituales. Cada uno de los 20 signos del calendario corresponde a una parte del cuerpo. El signo Kali representa el ojo derecho y la frente. En la simbología mesamericana, los ojos son como un prisma que refleja lo que tenemos en el corazón y nos ayudan a proyectarlo y manifestarlo hacia afuera. El ojo derecho es la fuerza de nuestra conciencia. A través de él podemos analizar la realidad que vemos y proyectarla en tiempo real. Es nuestro compás personal que nos facilita analizar el espacio en el que nos encontramos. La parte derecha de la frente es el lugar de nuestra conciencia y percepción. Tocarse la frente es un gesto antiguo de transmitir y concentrar la conciencia y la comprensión. En las culturas tribales tocaron la frente serbia para fortalecer los lazos sociales. Era un acto reservado para personas cercanas y sean familiares o miembros de la comunidad. Y serbia como bendición, protección y confianza. En el calendario Masha, el tercer signo es la noche. El significado de la noche y la casa tienen muchas metáforas en común. La casa es el lugar donde dormimos y pasamos la noche. La noche también representa la compresión humana. Es entonces cuando se revela lo que está oculto en el cielo. Durante la noche, el mundo cambia. Vemos las estrellas y la luna se convierte en la nueva fuente de luz. Por la noche, la mayoría de las personas y los animales duermen. La meditación y el sueño son presosos similares en los que nos calmamos. El silencio es uno de los elementos de la noche y el sueño. El llamado sueño lucido es parcialmente sinónimo de meditación. Cuando nos calmamos y creamos los ojos, cae la noche. En la meditación, relajamos nuestro cuerpo y escuchamos la voz de nuestro templo interior. Es decir, nuestro espacio interior. Esto nos ayuda a obtener una mejor conciencia y compresión. La meditación o el sueño es una práctica que nos ayuda a acceder a nuevas habilidades. Gracias por vernos hasta el final. Si te gusto, suscríbete y unirte a la familia Tlánexlam. Te esperamos en el próximo video, donde juntos se cubrimos Creenciente. Hasta pronto.